Plaza Centenario, Noble Orgullo A partir de la decisión del Intendente Emir Félix, este 25 de mayo durante los Actos Patrios, se dejará inaugurada la Plaza Centenario de la Villa. Hay más de 60 personas trabajando en distintos sectores del histórico Espacio Verde. Actualmente, las cuadrillas avanzan en la renovación de los pisos, en el sistema eléctrico que permitirá iluminar la plaza, y en la instalación del sistema de riego por aspersión para mantenerla verde todo el año. En la etapa previa, se revistieron las acequias con nuevo hormigón y piedras, y se construyeron cordones y banquinas. Un atractivo especial que tendrá este espacio comunitario habrán de ser los juegos infantiles. En la última fase se colocarán varolas coloniales y otras con tecnología LED, bancos, bebederos y cestos de residuos. El delegado del distrito, Gabriel Suter, dijo que la magnitud de la obra se apreciará al momento de la inauguración. Asimismo, hay de destacar que tras concursarse la construcción de una escultura ganada por las artistas sanrafaelinas Gabriela Cosentino y Eliana Boller, será emplazada donde antiguamente estaba el mástil de la bandera. Complementariamente, se está embelleciendo con pintura el frente de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, primer templo católico construido en San Rafael. ¡Suscríbete al canal!